Hola amigos, estamos aquí en el campeonato de España en La Mañeza, estamos en el sábado, hemos acabado los entrenos cronometrados, la verdad que me he encontrado en la moto muy cómodo y bueno, hemos conseguido terminar en una segunda posición, la verdad que es muy buena posición para mañana salir a la parrilla y espero marcar un buen ritmo e intentar acabar segundo, pero bueno, la verdad que yo me encuentro muy bien en la moto y la moto funciona perfectamente y nada, esperar a mañana a la manga y espero hacer lo mejor posible.